Llegó la cumbia tóxica Para todos los músicos del mundo Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me digas que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la lista haciendo vida es mejor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Y seguimos más tóxicos que nunca Los músicos Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me digas que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la lista haciendo vida es mejor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Todos juntos lo haremos Con tragritos pa' aguantar Cansadito nos iremos Y mañana a trabajar ¡Ay, hombre! Y va de nuevo mi tono ¡Mexicano bandido!